Buenos días, en este vídeo vamos a explicar las diferentes vías para representar a diferentes agricultores para realizar el CUE y el registro de explotación. Como ya sabéis, hay entidades colaboradoras de gestión completa que ya vienen haciendo la representación de estos agricultores para realizar la solicitud de ayudas y también alegaciones y notificaciones que se reciben. Por lo tanto, estas entidades colaboradoras no tendrán que realizar ningún trámite adicional, las que tengan la gestión completa, pero sí las que solo realicen la PAC. Las que solo realicen la PAC tendrán que darse de alta para realizar el cuaderno de explotación y el registro. Por eso surge un nuevo concepto también de entidad habilitada con autorización débil para tener solo acceso a ese cuaderno de explotación y registro de explotación, en el que da cabida a otras entidades como son asesores, ya sea en atrias, en cooperativas, en empresas de insumos. Y tienen que realizarlo a través de este trámite que veremos a continuación. Este trámite es el paso número uno para poder representar a un agricultor y darse de alta para acceder a las aplicaciones del registro y del cuaderno. Luego le daremos acceso nosotros a esas aplicaciones y luego tendrá que hacer otro paso para decir a quiénes representa. Es decir, aquí en el paso uno es quién soy yo, que quiero hacer el registro y el cuaderno, y luego a quiénes represento los anexos 8 y 9. Por ello vamos a ir paso a paso, entramos en este enlace. Bueno, vamos a entrar desde Google, para que lo veáis desde el comienzo. Y sería, en el que aparece ya, como entidades habilitadas, QE, si no nos apareciera aquí, cuando llegamos a Aragón, sería ya apareciendo la primera, entramos en la gestión del registro de entidades habilitadas, le damos a tramitar y podemos comenzar a iniciar el trámite. Sí que indicar que aquí detrás, no os lo he explicado, están los anexos. Estos anexos son los que tienen que firmar cada entidad para representar a los agricultores. Está el anexo 8 y el anexo 9. Uno es para tanto acceso y modificación del RIA y del QE, y otro es solo para modificar el QE. Esa es la gran diferencia entre los dos. En este trámite no va a hacer falta añadirlos, pero sí que esté en disposición de esos anexos si son requeridos. Entonces, entramos con certificado electrónico y nos detecta el certificado de pruebas que tenemos. Vamos a hacer que representamos a una entidad cualquiera. Entonces, dar y salir los datos. Es para otra persona. Yo he entrado como persona física, con un certificado personal. Pero sí, este no es el certificado de representación de la empresa. De la empresa, ¿vale? Entonces, yo si quiero representar a esa empresa, voy a tenerle que indicar que quiero representar el titular de pruebas seguidas, tal, tal, tal. Introducir todos los datos. Selecciono representado. Bueno, no lo puedo seleccionarlo porque como es ficticio tengo que poner uno real, ¿vale? Introduzco los datos del representante. Y digo que tengo un documento de representación específico de representación. Es una persona jurídica. Entonces, se llama Estirar Pruebas. Se llama Estirar Pruebas. Se llama Estirar Pruebas. Una vez. Le damos a continuar. Y ya puedo empezar a rellenar, ¿vale? Entonces, aquí es donde me piden la entidad habilitada a la que represento, que es la que hemos dicho. Y tengo las diferentes opciones. Puedo gestionar directamente el QE comercial, solo con acceso y modificación al registro. O también puedo hacerlo con el QE de la administración, con acceso y modificación al registro también. O puede ser que utilice para los 200 socios que tengo, pues tanto el QE comercial como el de la administración. Pues entonces, marcaré ambas opciones. Habrá otras entidades que solo querrán utilizar el QE comercial y no querrán modificar absolutamente nada al registro. Pues sería la tercera opción. Y tenemos también, al final, pues acceder al QE de la administración sin modificar el registro. Estas son similares. La única diferencia es que uno utilizamos el QE comercial y el otro el QE de la administración. Y por último tenemos, pues, solo acceder y modificar el registro. Pues el QE de la entidad cambia los cultivos y no quiere acceder al QE de la administración. Entonces, seleccionamos las opciones que queremos y le damos a guardar y seguir. A partir de aquí, ya pasamos a las personas firmantes. Estas personas firmantes son importantes porque son las que van a representar a la entidad. O sea, todo aquel que no meta aquí no podrá acceder luego a los sistemas en nombre de esa entidad. Entonces, tenemos que meter, pues, a los técnicos de la cooperativa que vayan a hacer esa gestión o de cualquier entidad. Le vamos dando a guardar, luego mostrarán unas declaraciones responsables y le tendré que dar a firmar. Aquí me pide el documento acreditativo de la representación que he dicho. Entonces, le daré a firmar. Una vez finalizado, llega el trámite al gobierno de Aragón y resolverá, se da acceso y posteriormente resuelve todas las solicitudes que le llegan. ¿Cómo sabemos ya si tenemos acceso? Pues, bueno, entramos a SCAP. Una forma fácil de librar si es Aragón. Si ponemos Aragón, PAC Aragón REA. Estamos en la página del PAC. Aquí vemos que está el registro REA y Portal del Ciudadano. Una vez ya que hemos clicado en ese mensaje, si fijamos aquí arriba, también podríamos entrar a establecimiento de nuestro, ¿vale? SCAPAC.Aragón.es. Barra SGA.B. La primera. La primera. Entonces, ya estamos aquí. Le damos a acceder con certificado. Y ahora vamos a ir al paso 3 que hemos dicho. Paso 3 para decir a quiénes represento. Porque hasta ahora ya el paso que he hecho es para que este acceso me reconozca a la entidad y a los firmantes que he metido y me deje entrar en SCAP. Por supuesto, no es instantáneo. Esto hay que tramitarlo y cuando se resuelve ya es cuando podemos entrar en la aplicación. Y aquí ya nos aparecen varias pestañas y puedo ir a mis gestiones. Puedo ir a mis gestiones. Ya veis que soy entidad colaboradora, entidad de pruebas. Y tengo que ir al registro de autorizaciones. Alta de autorización. A partir de aquí yo meto cualquier titular. Selecciono todos los tipos de solicitud de registro de explotaciones. Y puedo seleccionar lo que quiero pedir para este titular. El primero es importante porque es el de modificación del reino. Si yo no quisiera hacer el registro tendría que desplicar y decir que utilizo un QE comercial. O que utilizo también el de la administración, que es el tercero. O si solo quiero modificar el registro, me quedaría con la primera opción. Cuando le doy a guardar, ese titular ya se ha guardado la representación con mi entidad. Entonces, ya tendríamos todos los pasos. Pero hay que tener en cuenta que yo, si quiero acceder al QE comercial, me va a faltar un paso frente. ¿Vale? Otro paso más. Que va a ser entrar en SGAP, en esta pestaña inicial. En mis explotaciones como empresas habilitadas de QE comercial. Voy a tener que seleccionar el QE comercial que voy a utilizar. ¿Vale? Si yo digo que utilizamos este QE comercial. Me dice que este es el ZIF NIF que lo va a utilizar. Y tendré que grabar. En este caso habrá que meter el de la antigua de pruebas. Que hemos puesto que hagan 0, 0, 0, 0, 0, entidad de pruebas. ¿Vale? Así ya se guardaría esa representación cuando termine la prueba. ¿Vale? Y esta sería la forma de decir que la entidad habilitada que hemos dado de alta nueva con los firmantes. Es, bueno, conecta con este QE comercial. Así ya tendríamos todos los pasos. Y la información, pues, o la podríamos modificar o la podríamos actualizar. Tanto por QE comercial como por QE de la administración. Así que finalizamos el vídeo con todos los pasos para dar de alta una entidad habilitada. ¡Gracias! ¡Gracias!